de Don Fortunato del Carrondo, algo que yo quiero comentar, y esto lo voy a comentar desde el punto de vista como declamador. ¿Ya empezaron a grabar o todavía? ¿Se empezaron? Bueno, pues miren, yo obviamente les voy a decir una cosa. Hay unos elementos, se han presentado unos elementos, bueno pues, estaba allá pero también estaba acá. Se han presentado unos elementos que inclinan hacia unas áreas en las cuales Portuato del Carrondo no está presente en la poesía. Portuato del Carrondo no está en ninguna parte realmente, lamentablemente no está. Lo poquito que le podía quedar a Portuato del Carrondo lo absorbió Juan Boria. Y yo de hecho como declamador, mucha gente que me pedía poesía, otra, y me pedían qué negrota de Juan Boria, me pedían negro borracho de Juan Boria, me pedían baile cangrejero de Juan Boria. Entonces, si se le atribuye a Nicolás Guillén, hasta cierto punto ¿verdad? Pues, y tocó a donde está llegó hasta allá, pero, lo poco que podía quedar de Don Fortunato al lado de acá, lo absorbió Don Juan Boria. Y yo se lo puedo asegurar porque a base de mi experiencia como declamador, pues, a mí nadie me pedía un poema de Portuato del Carrondo, me pedían poesía de Juan Boria. Pero, la parte esta musical de Don Fortunato es bien, bien especial, es rica, y vamos entonces a trabajarle la calentura del son. Cuatro negros, dos mulatos y un blanco que se coló, tres, contrabajo y guitarra, clave, maraca y bongo. Se formó la chorrizada y salta del primo un bambón que da un aire a sus cinturas, con ritmo muy sabrosón. El negro del contrabajo relaja en el diapasón y se torna en un contagio a la calentura del son. Con el ruido majadero de Bim, bong, bim, bong, bim, bong, bim, bong. La gente se ha remolido en el solar de Tañón, sigue de son el barullo, quiquiricando el bongón, mientras ronca el contrabajo con su Remi soldo, remi soldo, remi soldo, remi soldo, remi soldo. El tres traspasó la escala, la clave se desbocó, la guitarra se alteraron y las maracas. ¡Ay Dios, qué satas son las maracas! Que va a llover el bongón, que jurepera la clave con su To, 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 to. Sigue la gente llegando, sigue el contagio del son y el negro sigue trasteando las cuerdas del diapasón. Do, re, mi, fa, sol, mi dedo, sol, mi sol, fa, re, sol, do. Do, re, mi, fa, sol, mi dedo, sol, mi sol, fa, re, sol, do. Cuatro negros, dos mulatos y un blanco que se coló. Dame un bebé. Hoy, hoy sí, que no como cuento y me fajo con cualquiera porque yo, Madison Carrera, vengo borracho y contento. Que le salga Juan Sarmiento, ese que seguía de guapo. Que le voy a meter un sopapo encima de la quijada que se la voy a destemplar como le hice a guapo. Y vengo como un botón a hablar largo y tendido porque estoy bien, pero que bien gendido. Y gendido con pitorro. A ningún guapo le corro, sea paisano o policía, porque tengo mucha cría y borracho tengo más. Y nunca he hecho para atrás, ni de noche, ni de día. A beber, que no hay chivo, pues bebe el encopetado. El jacto y el enmayado, aunque pierden el estribo. Bebe el humilde y el altivo, aunque se caigan después. El cojo y el que tiene pie. El médico y el poeta. Y el que tengo una peseta. Que se la gasten de bebé. Y si yo me jacto a ron y me arrastro con el río, es porque no está prohibido. Por no estar continuando. Ya lo dijo a Juan Simón. Con el ron no se lave el piso. Y el químico que lo hizo, probándolo, se arrumó y por el suelo se arrastró lo mismo. ¿Qué te lo hizo? Venga ron y nos haga gafo y se me caen todos los dientes. Que hasta el mismo presidente.